¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Adri y yo soy Álvaro y hoy os traemos las noticias más relevantes de este mes de mayo. Como siempre dividiremos el vídeo entre ropa y zapatillas, pero antes de nada queremos pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos subir el vídeo, tuvimos un pequeño inconveniente y como la idea es siempre subir el vídeo los jueves, queríamos pedir disculpas. Y vamos a empezar, ¿vale? En primer lugar tenemos el drop de Supreme de este jueves que será por la mañana, seguramente cuando ya veáis este vídeo. Sale la colaboración de Fox Racing con Supreme y la verdad es que a gusto personal a todos los dos nos encanta. Para los que no conozcáis Fox es una marca de motocross, de protecciones de motocross y sucesiones con la bicicleta de motocross. La conocemos porque yo hice dirt y estamos metidos en el sentadillo y es algo que nos mola, la verdad, el rollo con esta motocross espero que no sea muy limitada. Esperamos que haya bastantes unidades y que luego sea un poco más fácil de conseguir. Sí, efectivamente, porque yo intentaré comprar una, después porque ahora no tengo pasta, pero después intentaré pillar una, una camiseta, una camiseta. Va a ser, se filtran dos jugaderas, van a ser también unas gafas de motocross y un par de cosillas más que no están confirmadas. En el segundo lugar vamos a ir con la nueva colección de verano de Palace, que sale el viernes a las 12 horas española. Y la verdad es que vimos un par de cosillas que nos gustan bastante. Yo, por ejemplo, vi los cortavientos y creo que era un crone, ¿puede ser? Sí, un crone rojo. Sí. Y bueno, os dejaremos imágenes para que podáis verlo. Os dejaremos lo más relevante y lo que más nos gusta a nosotros dos, sino toda la colección, que es bastante. Y eso es a mí lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta son las bolsas de, ¿qué es? Las bandoleras. Las bandoleras. Que hace dos años me pilló una riñonera y se me hace demasiado grande. Y creo que me pillaré una waist o las piezas. Naranja, sobre todo la naranja, la que tiene el trifle de naranja. Esa me parece que está muy guay. Y la del camuflaje. Por ejemplo, fotos que las dejaré por los también. Y vamos también con una de las últimas noticias que se ha filtrado, sobre Yessie Carabasas, que se han confirmado que durante este año habrá 13 colores nuevos. Fijo, fijo, hemos visto fotos del negro y el azul marido. Si pensáis en los bandoleras que sacaron, que eran como marrón y negro. Estuvo negro. El diseño, si lo ves en primeras, parece un poco diferente. Así que es lo mismo, tiene por el lateral lo de Carabasas y las stripes, pero cambia bastante. Y los colores son muy bonitos. Sí, porque tiene como las franzas, como un dorado, pero no dorado muy cantoso y la verdad que queda muy bien. Seguramente intentaremos pillarlo. Yo creo que sí, nos mola bastante, la verdad, cuando tenemos la foto. Echadrán por 120, creo que vimos, 120, 130. Que la verdad es que está bastante bien. Y tan pronto se sepa fecha fija, os lo dejaremos. Bueno, vamos a hacer ahora una mención. No es en ámbito streetwear súper conocido. Es una marca local de donde nosotros somos, de Galicia. Se llama Lovely Disgrace. Acaban de sacar, creo que la semana pasada, su nueva colección. Y la verdad es que increíble, increíble. Tenéis sudaderas que son preciosas y nada que envidiar a marcas como Supreme, Palace y así. Es algo diferente. Y si no lo conocéis, echad un vistazo. Os dejaremos en la descripción su página, para que podáis ver lo que tiene. Capuseta sudadera. Algún pantalón, no sé si tiene, son más de recuerdo. De momento, no os lo he visto. De lo que no. Lo puse en Instagram una semana pasada. Muchos de vosotros lo visteis. ¿Con qué preguntasteis? Nosotros no nos llevamos nada por decir esto. Simplemente le queremos reconocer el trabajo bien hecho de gente que está empezando. Y seguramente intentaremos pillar una sudadera. La que os puse con Instagram, que os dejaremos una foto por aquí. La calidad es increíble, chicos. Los precios son muy razonables. Y recordaros que está hecho en España. ¿Sabes? Está todo hecho por ellos. Y yo creo que eso es lo principal. Vale, ahora vamos con los lanzamientos en zapas. En primer lugar tenemos la Jordan 1. Tenemos cuatro colores. Dos exclusivos de Estados Unidos y dos exclusivos de Europa. Yo hablaré de los de Europa. Tendréis imagen. Son los rojos y amarillos. Sinceramente, prefiero estos colores a los que veréis ahora un ratín de Estados Unidos que son un poco más, muy oscuros. Y si lo ves en la imagen, un poco a distancia, te parecen los dos grises tirando para negro. Y poco más que añadir la típica línea de Jordan 1. Sí. Y ahora, adiós. Vale, yo... Aquí tenéis los de Estados Unidos. Que son color verde y color azul. Me gustan bastante los verdes oscuros. Sí que es verdad lo que decía él que parecen bastante similares porque es un azul oscuro y un verde oscuro. Pero sí que me mola el hecho de que hayan usado como suele en el logo Nike y esos detalles son bastante... me llaman bastante la atención. Lo que pasa es que es un lanzamiento bastante limitado. Y de hecho, mucha gente en Estados Unidos va a intentar pillarse tanto el modelo exclusivo y mucha gente en Europa va a intentar pillarse el modelo europeo. El modelo estadounidense. Vale. También, otra noticia importante. Sí. Sí, tenemos las Converse colaboración con Off-White que se filtraron ya hace un mes, mes y medio. Era una colaboración que iba a salir con The Ten, ¿no? Sí, en noviembre con las zapatillas de Nike con White. Pero se pospuso porque a priori no era un modelo... De hecho, en las votaciones era el modelo menos votado. Parecía que iba a tener éxito y Virgil y Nike que no son tontos dijeron vamos a esperar un poquito más. Generar esa necesidad y crearle ese hype a la gente y sacarlo ahora que lo reviente. Seguramente hayáis visto imágenes porque ya mucha gente como Gulli Gaileo ya las tiene en propiedad y ya subieron fotos y tal. Y nada, os dejaremos una aquí que podéis verla más o menos. A mi gusto, me ha gustado bastante. Que sea el proyecto transparente la tela de los laterales. Eso con un buen calcetín dando el canteo puede quedar muy guapo. Recordad que no sale en la aplicación de Nike Sneakers que sale en la página de Converse. Si estáis viendo el vídeo registraros ya porque os van a avisar de la fecha exacta. En teoría va a ser el 13 de mayo pero no os lo podemos garantizar 100%. Ya están en la página. Suscribiros en el newsletter de noticias que tiene Converse allí y ahí os lo mandará. Vale. Las siguientes. Venga. Nike Headboarding con las imágenes de Tupac y no te oís vi allí. Una colaboración con estos dos grandes raperos. Suponemos que a los skaters les gustará mucho la línea esta. No sabemos si hay imágenes filtradas. De momento creo que no. Sí. Son como con tela vaquera. Son unas danglows con tela vaquera. Y creo que en la caja sale la foto de Vicky. La mítica con ese niño pequeño. Es así. Que deciros. Pues son las dos personas más relevantes en el mundo de la música. Y poco más que deciros. Aquí en los Moles Skate son unas zapatillas muy recomendadas para patinar. Sí que no están muy en el mundo hype pero creíamos que no es absolutamente relevante como para montar todo aquí. Vale. Ahora vamos con la espuma Thunder Spectre. Se lanzaron solo un color. Nos quedan seis colorways de los que vimos que se lanzarán a lo largo de este mes. Os dejaremos un top de cuáles nos gustan más a mí y cuáles nos gustan más a él. Y nada, es el modelo más relevante de Puma de lo que va de año. Sí. De hecho, doble Supres y las negras cuando hablan de Supres y en StockX y creo que durante todo el año se está hablando solo de este par desde que se ha quitado la primera foto, la verdad. A mí sinceramente las negras y luego las que son blancas con detalles todos viendo la imagen. Las que son con detalles rojos y amarillos me recuerdan mucho a las Valenciaga. Una de las primeras Valenciaga y creo que eso es uno de los datos importantes que tienen. Sí, recuerdo que es uno bastante limitado. Cuesta 130 euros. Es un precio muy, muy razonable para el estilo de zapatilla. Y poco más que decir de esta zapatilla. Ya, como ha dicho Álvaro, os dejaremos tanto con sus preferencias o mis preferencias de las siete que he salido para abrir en teoría saldrá en este mes. Y vamos con el bombazo de este mes. Sí, vamos con lo último. Se entraba la Jordan con Travis Scott, la colaboración. Se trata de la modelo de Jordan 4 en azul eléctrico y detrás, donde iría el Nike Air en la izquierda, Cactus Jack y en la otra, el Logo Yaman. Se filtró, lo filtró un colega de Travis Scott. La verdad que no se ha llevado a hablar de otra cosa. Es un modelo súper, súper original para mi gusto. O sea, no se habían visto, yo no había visto unos colores tan llamativos en una Jordan 4. Los materiales son diferentes y lleva como un print de cemento azul en el ton de atrás. Y nada, deciros que os saldrán a fines de mayo y esto es un pepinazo. No sé si lo intentaré conseguir o no. Depende. Porque tenemos pensado ir a Madrid en junio. Y en septiembre tenemos pensado ir a Londres también. A ver si podemos hacer esos viajes. Os traeremos cosas muy interesantes, la verdad. Os traemos algún tipo de blog y algunas compritas que hagamos por allí en tiendas que aquí no hay, obviamente. Como Vape, Supreme, Palace. Y si están cerradas, pues las abrimos para nosotros. Y nosotros sabemos. Sí, lo sabemos. Aunque en algunas tiendas no compremos nada, pues como un video blog de qué podéis encontrar allí. Porque tampoco tenemos tanta pasta como para comprar en todas, pero os enseñaremos si realmente merece la pena y lo que hay en esas tiendas en ese momento que vaya con nosotros. La idea, lo principal es pillar Kate. O sea, ya que pillar aquí con tazas violan y en la tienda más o menos es el más rentable. Sí, será lo que pillamos. Baby, si nos sobra algo, pues seguramente pillamos algo de Supreme. Por el tema así de un poco el hype y tal. Intentaremos ir en el primer drop de Supreme para pillar algo. Pero a ver, a ver si suerte y sale adelante y lo tenéis en el canal en un futuro. Y poco más, chicos. Si os ha gustado el video, recordad darle a like, suscribiros, seguidnos en Instagram y cualquier duda o... Y recordad, recordad que tenéis... Hay que rugiarlo, hay que meter el hype. Un unboxing en el próximo video de este par de zapatillas. ¿Cuál será? Las Nike 500, creo. Creo. Y eso, chicos. Esto es todo y hasta el próximo video. Chao. Chao.